Las semifinales de la Liga Nacional de Fútbol Sala tienen tres jugadas, tres jugadas de auténtico mérito, de auténtico orgullo. Esta es la primera la que hace el Pozo de Murcia porque con 5-1 en el marcador el segundo gol tenía que llegar el gol aunque fuera del honor para Franklin, para el jugador del Pozo de Murcia. Muy bien, juega de 5 el equipo de Duda, perfecto todo al primer toque y en el segundo palo llega el número 23, llega Franklin para hacer el 5-2, no sirvió de mucho pero la jugada es perfecta, la jugada es preciosa. Subimos uno más para ver a Gadella hacer el primero de Inter Movistar, vaya gran golazo, cómo se va Automeya de todos, cómo tira una diagonal perfecta y ahí hay que estar, hay que estar para recibir el gol y para meterlo. Pero el gol y todo el mérito es para Gadella, para esa jugada se va de todos, qué bien, qué buen arrastre hace, ahí está, no llega Quique, no llega tampoco Miguelín y espera perfecto. Ahí dentro del área para meter el gol Gadella pero la mejor jugada de esta jornada es la que marca Bilde, la que marca todo el FC Barcelona porque es una jugada que hacía el gol del 2-2 en el marcador. Ahí vamos a ver la repetición del balón que va en profundidad para Icardo que se gira bien, se zafa del defensa, se la pone a Bilde que anota la mejor jugada de esta jornada de playoff en la Liga Nacional de Fútbol Sábado.